Tierra, fundes, nevadas, ríos, quebradas, ¡Viva! La patria no es un color. Pará, feliz y se prepara tu lugar, se sienta un adentro de la noche a verte. ¡Viva! 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 No me preguntes nunca cómo empecé a quererte. Y déjame, amor mío, amarte solo a ti. Muchachos, vamos, vamos a luchar a andar, a andar, a andar. Tus hijos, yo en la patria ya. ¿Quién es aquel que la ve? ¡Viva! 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 San Francisco, decidimos para este año preparar el espectáculo de música y danza peruana denominado Perú Canta y Baila 2010 para conmemorar el 189 aniversario de la Independencia del Perú. La música, la danza, el arte y la gastronomía peruanas se han incorporado en el diario vivir de San Francisco, enriqueciendo las características pluriculturales de esta hermosa ciudad. El amor número 1 es casa. Meta Lunaурiculo, monta, el monstruo, monta. Enriqueña, Madre del teókinismo, antón, de lunes de miel, que es santo, el amor de la tierra. ¡Ma, la Suchina! Una seven provincián, warrior, y ced 43ございます con solo un gran diario. Somos el peruco, el mundo va con nosotros. Así que tienes tú, en la cintura, al sufrir también es tú, en la cintura. Ahí me da luz, ahí me da luz, cintura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!